¿Qué es la ley federal de desapariciones forzadas en México? Sí, bueno, lo que publicamos en esta ocasión hace unos días es que, bueno, pues como se sabe, el país tiene este gran problema con respecto a las desapariciones y contamos con un registro nacional, que es el dato, para bien o para mal, pues el único que tenemos oficial, digamos, tenemos que a nivel nacional anda como en 32 mil desapariciones y en el estado de Jalisco en este momento indica 2 mil 782 desapariciones o personas en calidad de desaparecidos. Entonces, esta parte es la más conocida, digamos, pero lo que publicamos es que la Fiscalía Local, la Fiscalía General, a través de su intercambio, según ella lo refiere, a través de su intercambio con la PGR, con este centro de inteligencia de la PGR, que es el CENAPI, que es el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia. En ese intercambio, la Fiscalía logra ubicar, ese es su dato, que de esas 2 mil 700 desapariciones en el estado, hay 386, donde sí se cuenta con indicios de que hubo una intervención o una participación de sujetos armados. La misma Fiscalía menciona que esto no significa que en el resto no pudiera haber este tipo de participación de sujetos armados, pero lo que es un hecho es que solamente en este cúmulo de 386 se tienen indicios, indicios al menos, de que hubo este componente de violencia. Debería estar vinculado, entonces, ahí el crimen organizado al momento de que estamos hablando, de que hay el uso precisamente de armas en este secuestro, en esto que le pueden llamar también levantones. Ahora, lo que pasa es que también la Fiscalía habla mucho de estas desapariciones, muchas veces son voluntarias, o sea, la gente desaparece por un momento o se va de su casa por cuestión personal. Esto, estás hablando completamente, de estas 2 mil 700, solamente estas 300 y pico son... Solamente en esas la Fiscalía reconoce formalmente que hay indicios de que participaron sujetos armados, pero ella misma, digamos, puntualiza en ese sentido del decir, pero se supone que todas están en investigación, entonces que no habría que descartar que en las otras se vayan recolectando indicios, porque de por sí el dato sí es sensible en ese sentido, porque uno podría suponer que en donde está interviniendo el crimen organizado es una cantidad mucho mayor de desapariciones. Es decir, en estas 386 es donde se puede decir que están las mayores probabilidades de que intervinieron grupos armados. Y además llama la atención la población que está en estas cifras, son jóvenes. Exactamente, sí, exactamente, sí, es otro de los apartados que a mí me llamó la atención, que digamos entonces de esta cantidad de 386, donde se tienen indicios, exactamente al menos 20 víctimas eran niños o adolescentes, o sea, de 10 a 17 años, 131 eran jóvenes o son jóvenes entre los 18 y los 29 años. Esto significa que de estas 386 víctimas, donde hay indicios de que intervinieron sujetos armados, de ese grupo, el 39% eran niños, adolescentes, mejor dicho, son niños, adolescentes y jóvenes. Bueno, podemos decir, eran niños y adolescentes en el momento de su detención o desaparición. ¿Por qué? Porque muchos de los casos tienen años. Tienen años, exactamente. En investigación, pues. Esta categoría de casos en específico van del 2008 al 2016 y son los datos más actualizados. Otro punto que también me llamó mucho la atención es que, por ejemplo, el caso que tiene registrado la fiscalía, el de edad más temprana, digamos, es un niño de 10 años, ocurrido en el 2015. Hay ocho víctimas con 14 años y dos más de 16 años y nueve de 17 años. Ahora, otro enfoque interesante es que de 2015 a 2016 hubo un disparo en esta incidencia de estas desapariciones, donde sí hay indicios de que hubo violencia. Casi se duplicó. De 2015, que este sistema arroja 44 casos. En 2016 fueron 83 casos. Otro punto interesante y que la misma fiscalía reconoce es que, como el indicio es de personas armadas, pues la misma fiscalía reconoce que no se puede descartar que en algunos de estos casos se trate de desapariciones forzadas, que la desaparición forzada se configura cuando interviene un servidor público o un policía. Cuando interviene, se le puede llamar desaparición forzada. Ahora, esos datos, ¿cómo se traducen en el tema de la familia? ¿Cómo le batallan al ir a las autoridades, en el tema de las investigaciones, en que les digan cómo va el caso? Y también la autoridad, esto que he mencionado, el cruce de datos y estar en la misma sintonía que no lo están. Sí, ahí tendríamos que empezar a medir qué cambios hay con la fiscalía especializada que hace poco se anunció aquí. Por ejemplo, yo no lo conozco, habrá que preguntar qué indicadores la misma fiscalía especializada está elaborando, si es que a lo mejor ya los tiene, para así empezar a medir si en efecto este cambio institucional está impactando en una mejoría, porque de entrada sabemos lo que tú comentas, que la gran denuncia es que en la atención sigue habiendo muchas deficiencias y que incluso se sigue obstaculizando el acceso a los expedientes, muchas cosas de ese tipo. Habrá que ver entonces con la fiscalía especializada si hubo un cambio y ahora también precisamente con el cambio legislativo de ayer, que se viene esta ley, que habrá que ver bien en qué sentido viene, pero que por lo que yo vi, si es ley general, lo que significa que las entidades federativas se tendrán que adaptar a ese nuevo marco, digamos. ¿Qué habrá que checar? Porque te comentaba que en la mañana escuché a la diputada Candelaria Ochoa de Movimiento Ciudadano, donde decía que no era general, habrá que ver, ¿no? Habrá que ver. Es una ley que entra al Código Penal y el Código Penal Federal lo podrán aplicar en los estados y tendrán que homologarlo, pues hacer que el Código Penal de Jalisco tenga... Ojalá que la ley, que habrá que ver bien en qué sentido viene el dictamen, pero ojalá que sí tenga implícito el que haya una homologación del tipo penal, porque en el caso de Jalisco, el tipo penal que puso en el Código, y eso, lo que pasa a mí me parece que eso no ha tenido mucha resonancia, pero el tipo que se puso en Jalisco es un tanto confuso, porque en un mismo artículo parece que se quiso legislar tanto la desaparición forzada, donde intervienen servidores públicos, como la desaparición por particulares. Entonces tiene un supuesto en el que dice, e incluso las personas que desaparezcan a otro, aunque no haya ninguna intervención de servidor público. Entonces a lo mejor el afán fue bueno, porque esta legislación también considera la desaparición por particulares, pero al final genera confusión. Lo que pasa es que no hay una claridad, exacto. Cuando platicas con los autoridades de la fiscalía te dicen, es que se van por su propia voluntad. La mayoría de los casos, el 90 y tantos por ciento de los casos, las personas dejan sus casas por voluntad propia. Y las investigaciones se quedan muy al límite, ¿no? No avanzas. Lo que pasa es que no sabes, no puedes juzgar. Si fue una amenaza. ¿Cuándo es desaparición, desaparición forzada? ¿Cuántos términos le están poniendo a las desapariciones para poder canalizar las investigaciones de tal forma que en lo personal creo se pierde mucho tiempo por la falta de especialidad de los funcionarios, de los ministerios públicos que dejan mucho que desear? Es como ponerle una etiqueta de urgente y no urgente, ¿no? Las desapariciones. Sí, no, y ese sí es un gran tema porque hará falta que entren en vigencia los cambios, pero hasta ahora exactamente, en la ley del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, formalmente solamente existe el supuesto de desaparición y de extraviado. Y es cierto, en los hechos las dependencias utilizan otras categorías, hablan de ausentes, no localizados, es cierto. E incluso a mí me parece algo muy serio que la Fiscalía ha llegado a utilizar el término de desaparición forzada, que por esta manera en que se legisló en Jalisco pues quizás sea correcto, pero ha llegado a utilizar el término de desaparición forzada para casos en los que no se habla de ninguna intervención de un servidor público. Entonces sí genera confusión porque desaparición forzada implica la intervención de un agente del estado o del municipio, y bueno, si de por sí es alarmante el tema, pues eso alarma todavía más. Entonces sí, ese caso de usar los términos correctos sí es cierto, a mí también me parece que es un tema pendiente. Porque de ahí es cómo origino una investigación o cómo comienzo a reunir todas las pruebas para una investigación y que tienen a los padres de familia haciendo sus propias investigaciones, sus propias carpetas, ¿no? Sí, es esa parte e incluso también la parte, yo pensaría, de la opinión pública, de que vaya, que pueda ser un análisis acertado de lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, que para bien o para mal, de acuerdo a los datos oficiales, ah, bueno, tantos casos son de este tipo, tantos casos son de este tipo. Nada más un dato también muy rápido es que estos datos de los 386, mientras en el pasado gobierno por ahora registra 85 casos, en la actual administración estatal van 300, 301. Bueno, eso también llama la atención porque al final se concatena con este dato de que en 2015 hubo 1.017 asesinatos en Jalisco, para 2016 creció un 13% a 1.153. Bueno, pues habrá que ver también qué tanto de esto está relacionado con este grupo delictivo asentado en la entidad que en los últimos años también ha cobrado mucha fuerza y pues pareciera que en todo este tipo de incidencia pues termina por tener una relación. Y el otro punto con toda la estadística nacional, porque ya lo decían en días pasados organismos no gubernamentales, organismos de la propia sociedad organizada que se encargan de estar revisando las cuentas, que 2017 pinta como el año más violento en la historia de nuestro país. Hablando, digo, dejamos fuera si la independencia o la guerra de la revolución o lo que haya sido, ¿no? Este 2017 pinta para ser el más violento. Sí. Luis, te leemos en el reporte índigo. Muy bien, ahí tienes ya listo toda esta investigación o la estás fraguando. No, ya está. Así es. Ya está viendo otros temas que luego no los tienes a platicar. Gracias, Luis. Ahí el reporte índigo Luis Herrera, ahí lo lee. Vámonos a una pausa, vamos a hablar más adelante de estos vehículos que sirven precisamente para que las personas con alguna discapacidad tengan acceso al turismo. Ya regresamos.